Buenas noches Buenas noches Buenas noches Alguien tuvo que morir Para llegar hasta aquí Alguna vez nos perdimos Fuimos fuertes sin sentido Pero aquí estamos Buenas noches Buenas noches Que estamos arrancando la temporada Que no se diga Muy buenas noches a todos Ay, bienvenidos a Enclave Está empezando la temporada Yo tengo unos nervios Dios mío, bueno yo, no solo yo Todo el equipo, los actores El equipo técnico Porque eso es lo que tiene Arrancar una temporada Pero esta noche lo vamos a hacer Estupendamente Porque tenemos El mejor equipo Los mejores técnicos El mejor escenario La mejor música Y sobre todo El mejor público En Chamán Aquí estamos Nos quedamos con muy buen sabor de boca Buenas por este trabajo Y espero que ustedes disfruten Tanto el trabajo Con nosotros Como nosotros con ustedes También muchísimas gracias Bueno, han visto el pedazo De escenario que tenemos Y lo digo en serio Sin ánimo a hacer la pelota Porque no tengo absolutamente Ninguna necesidad Pero el Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria Lo ha puesto Todo, señores O sea, nos lo ha dado Todo Muchísimas gracias A todo el equipo De ese Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria Y ese aplauso También para ustedes Por brindarnos De manera tan generosa Todo lo que nos ha hecho Falta Bueno, me dijo un pajarito Que esto también Que esto también Creo que sí Bueno, el pajarito Se llama Ginés Que de pajarito No tiene nada En todo caso Pajaroto Porque muchachos ¿Cómo está ese hombre? Entra un carnes, eh Y esta temporada viene Pero a comérselo todo Porque está Me dijo Y se lo hice Tienes que decir algo muy especial Y es que las fiestas de Chamán Por primera vez en la historia Han sido nombradas Fiestas de la ciudad ¿Es eso cierto? Pues enhorabuena, eh Porque tienen una fiesta maravillosa Así que nada Quédense con nosotros Espero que disfruten De la próxima hora y media De televisión Que les queremos Que gracias por estar Un domingo más ahí Y señores Espero que este sea Uno de los programas más vistos Un beso Y hasta ahora Nos vamos Volvemos enseguida Esto es Chamán Adiós ¡Gracias! 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 Es que se le erizan A una los pelos del corazón Es que se me pone La piel en las gallinas Chica Y tú sabes Tú sabes que a mí Me gusta pasar por el programa Siempre deba ser si vida Sí Que yo entro en el escenario Sin hacer ruido De putillas Como si dijéramos Vale Pero hoy no Hoy ha decidido Tomar medidas gástricas Y muy serias Y mirando a cámara Con el coño fruncido Quiero darle las gracias A todos los televidentes Por hacer el humor Con los trozos Una temporada más Queda dicho Queda dicho Y además Además A ver Además quiero dar la bienvenida Y las gracias A todos los que nos intocinan A través del canalillo internacional Y que nos ven en vivo Y en directo Porque atención Frente a otros programas Buenos con mucho dinero Y pelica las buenas Que ponen en otras condenas Pues mira Pelica las que tienen de todo Que tienen actores Como yo que sé Como Al Cochino Como Betty Baby Tienen a Robert Del Nido A Chari Stone A Peno Lecruz A Jennifer Loppa O a la Angelina Jodí Y frente a todo eso Chica Pues mira Me han encogido a mí Fíjate tú Como la gente Y no digo yo Que el mérito Lo tenga yo sola Ni tampoco que me tengan Que levantar un busto Aunque si me lo levantan Tampoco me harían ningún mal Pero bueno Tú sabes chica Y más que nadie Que sobre bustos No hay nada escrito Pero sí es cierto Que hay algo Que nos une Con todos los ignorantones Que cada domingo Nos sintocinan Algo que nos une Como si fuera Un condón dominical Y ese algo Modestía en partes Soy yo Hombre Sí, sí, sí Este programa Es como un edificio Con una gran comodidad De vecinos En la cual yo soy La presidenta Y todo esto Me embriaga Y me desembraga Me alienta O lo que es lo mismo Me echa el aliento Para yo seguir esforzándome Y siguiendo siendo miembra Del Conejo Canario De Investigaciones Científicas Ay, no, 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 no Pero madre mía, eh Viene con una energía Carmela Envidable Pero oye, se nota Que el verano te ha sentado Sí, sí Me ha sentado Me ha acostado Me ha ponido de pie E incluso me ha ponido De cuquillas Que mira, es una postura Que la gente no tiene en cuenta Pero que ahí está Ahí Ahí Perdón ¿Y este anillo tan bonito? ¿Qué anillo? ¿Lo dice cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? No, este que apenas se ve Ah, este pedrusco Sin importancia Que probablemente costó 7000 euros ¿Este? ¿Ese anillo ¿De dónde salió? Ah, esto me lo regaló Un novio que me eché en verano ¿Un novio? Sí, chica ¿Y cómo se llama? Follardo ¿Cómo? Perdón, perdón Eduardo, Eduardo ¿En qué estaría yo pensando? Por favor, sí Decía yo qué nombre tan raro Bueno, y es guapo Cuéntame Bueno, a ver, chica Guapo, guapo no es Es más bien bajito Ajá Pero bajito de verdad ¿Sí? Lo conocí en el ascensor del hotel Sí Se me acercó y me dijo Mmm, Carmela, me encanta Cómo huele tu pelo Ay Ay, le jalé un cachetón ¿Te diste un cachetón Por decirte que le gustaba Cómo olía tu pelo? Lo hice Es que era Bajito, bajito ¿Sí? Ya Ya Y un poco visco también ¿Cuánto de poco? Él llora, chica Y las lágrimas Le resbalan por la nuca ¡Hala! Qué exagerada Y gordito ¿También gordito? Sí, lo hice Gordito Bajito y gordito O sea, que el chico Es completo Sí, sí Es como el muñeco de Michelin Pero menos simpático Y más visco Mira, y cuéntanos, Carmela Que a todos nos interesa Cómo empezó todo Ay, pues mira Un día me invitó Me invitó a almorzar A un restaurante Lo hice así Unos espaguetis a la cabronada Ay, qué raro Y el hombre Que no paraba de besarme la mano Le dije, chico ¿Qué pasa? Es que no te han traído servilletas ¿Y cogió el mensaje? Sí, sí, sí Y luego nos fuimos a su coche A dar una vueltita En su Ferrari Roche ¿Sí? Mira, lo hice Coge el hombre Se me anima Y me dice, Carmela Rodéame con tus brazos Pero claro Está tan gordito Que era más fácil saltarlo Por encima que rodearlo ¡Hala, hala! No podía ser tan gordo Que sí, lo hice Que se me tiró encima Y yo pensé que había estallado El airbag del coche ¿Qué dice? Le dije, mire, chico Tú y yo aquí Yo no soy para perder el tiempo, chica ¿Qué pasó en tu casa? Pues nos fuimos directamente A la habitación A la cama Y me suelta Carmela Soy el primero que duerme aquí ¿Y qué le respondiste? Si te quedas dormido Sí ¿Y se quedó dormido? Y tanto, chica Ese hombre roncaba Que se iba a tragar las cortinas ¿Qué dice? Yo veía abrirse las puertas Del ropero durante la noche Ay, qué exagerada Es horrible, chica Pero mire, ya después Por la mañana Yo estaba en la cocina Desayunándome un café ni leche Y se ve que el hombre Se levanta a pitocillo Uy, por Dios Porque se me apoya En el dintel de la puerta Coge carrerilla Y ¡pim! Se me sienta En el pollo de la cocina Que hasta el mármol Pidió socorro Y me larga ¿Qué dice? Carmela Estoy caliente ¿Tú qué le dijiste? Estás caliente Estás caliente Claro Como que acabas de poner El culo en la vitrocerámica Un olor a huevos Un olor a huevos anchocados Toda la mañana Mira, lo dejé Lo dejé ¿A qué olía? ¿A qué olía? A huevos anchocados ¿No ves? Lo tuve de dejar Digo, chico Yo esto no lo soporto O sea que ya no tienes novio No, Eloisa Así es la vida Que poco te duró Pero el anillo me lo quedé Ah, mira, muy bien Siempre ha sido una mujer Muy inteligente Por cierto, hablando de inteligencia Carmela Si esta noche me echas una mano Yo te lo voy a agradecer en el alma Porque saben que Tengo un problemita Todas las cosas que pasan En los programas Así que hacemos en directo y tal Que tenemos a un político Que ha venido a darnos A leernos un discurso Lo que pasa es que Es un político peninsular Y a mí me... ¡Uf! Y entonces yo digo Pues aprovechando que está Carmela aquí Digo, ¿por qué no nos vas traduciendo El discurso de este señor Al canario Claro, chicas Claro, claro ¿Te parece buena idea? Por supuesto Tus deseos son desórdenes para mí Y a buen entendedor Pocas palabras bastas Así que ya Sin más prepucio Que entre el politicucho Que nunca es tarde Si la picha es buena Vamos a... Con un aplauso enorme A don Renato Liz Pude Bueno, don Renato Cuando usted quiera Puede comenzar a leer El discurso que Carmela Amablemente va a ir traduciendo Sus palabras al canario Pero, perdón ¿Usted cree que eso es necesario? Claro que... Díselo tú, Carmela Dispúlgueme, caballero Sí Claro que es necesario En Cataluña se habla catalán, ¿no? Exacto Pues en Canarias se habla canario, chico Así que venga, rapidito Que es gerundio Con el que madruga Buenas, Sandra Le convivenlo Con el que madruga El que amanece maturado Bueno, antes que nada Quería saludaros a todos ¿Qué pasó? Y agradecerte, Eloisa Que me hayas invitado a tu programa Eloisa, arrállate un micro Me gustaría dirigiros unas palabras A modo de análisis y reflexión política En esta época convulsa Que nos ha tocado vivir Y en la que todos soportamos Los efectos De una crisis devastadora Les voy a explicar Por qué estamos joditos No voy a volver a insistir Y a repetir nuevamente Lo que ya he dicho En otras ocasiones No voy a venir Con el mismo guineo Pero tampoco me resigno Pero tampoco voy a ser yo El que se jeringue Porque siento una pesadumbre Porque siento una pesadumbre Ah, tengo una rasquera Porque de todo lo que nos habían prometido Ne... Leche machanga Por eso quiero volver con la misma idea fija y recurrente Con la misma matraquilla Señores del gobierno Váyanse y dejen sitio a los demás Mándense a mudar Ya está bien de dejarse manipular como un pelele Espabilense huevones El pueblo no está dormido El pueblo no está endormido El pueblo canario no es tonto El pueblo canario no es polla boba Y no quiere callarse Y no se va a enronchar No amenazan con dimitir Venga Cuanto menos bulto, más claridad Antes de irme Niño, la arranca ella Me gustaría llamar vuestra atención ¿Eh? Sobre esos periodistas Elegantemente vestidos Esos polloperas Que hacen un periodismo más amarillo que un altramud Más amarillo que un chocho Que se guarden sus interesadas palabras Que se cojan el chocho Porque detrás de su apariencia digna No hay más que incompetentes Mandarrias Ineptos Toletes Preocupados por los miembros Toletes No, no, no No por esos miembros No, por los miembros del parlamento Toletes De un parlamento que solo se pone de acuerdo para ir al baño Toilete No, no nos vale que nos digan que todo esto no ha sido intencionado Eh, sin querer se mató un inglés Todo esto huele a corrupción Algo se está pudriendo Algo se descompone el sistema Oh, coño, vaya mierda Este, este es el marrón que nuestros hijos heredarán El canelo Perdón, ahora sí que me he perdido ¿Cómo ha dicho? Chico, en Canarias marrón se dice canelo Bueno, pues nada Muchísimas gracias por vuestra atención Y espero que volvamos a vernos pronto Pues hasta más ver que son señas de Golbert Por cierto, yo también quería colaborar con su diccionario y su traducción ¿Sabe usted cómo se dice sinvergüenza en catalán? Sinvergüenza en catalán No ¡Pullo! Bueno, señor Mira, lo he hecho y me traduciendo Míralo Se nos salió fabricado que no con YouTube Oye, Carmela, y ahora hay otra cosa que me apetece hacer muchísimo Yo sé que la gente te conoce de sobra Que son muchos los años los que llevas en el programa Pero nosotros tenemos una canción preciosa En la que explicamos a la gente que no conoce a Carmela ¿Quién es ella? Me encanta esa canción ¿Y te encantaría cantarla conmigo? ¡Uy, chica, estaba deseando! Mira, para lo ignorantona que es, a veces cortina, ¿eh? De verdad que sí Claro que me echo la pieza contigo, Loisa Por supuesto que sí Pues cuando tú quieras Maestro, vamos allá Espero que les guste ¡Esto es uno para mí ya! Con esta banda municipal es una cosa Yo soy Carmela Así me llaman Es natural que un hombre tenga que tener Pero hay quien dice No tiene nombre No tiene nombre lo que hace esta mujer Dijo mi nombre sacando pecho En realidad no tiene mucho que sacar Se ha dicho todo de esta muchacha Se ha dicho todo Todo menos la verdad ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has nacido? En la matrileche Y desde entonces Ese al barrio feliz Llegué una madrugada A la casa de mis padres Hace cuatro años de parir Cuando pesaba Cuatro quinientos Pues la verdad que no has parado de engordar Tal vez quieran saber La carrera que he estudiado La carrera de aprobar bachillerato Fui la primera de la escuela ¿La primera de qué? En pescarme la viruela ¿Cuál es tu estado? Es envidiable Pues he tenido tres maridos sin casarme Hay gente que no encuentra reprochable Yo sé que mi dorado es intachable Fui bailarina Después fui médica Yo he estudiado psiquiatría Y pisco la bis Esta mujer es un ser muy especial Habla de todo Pero todo lo habla mal Yo he penetrado en el conejo canario Es un conejo que es más grande que un estadio Y de empresa cultural bis ¿Qué se llama? Association Ay perdón ¿Se te olvidaba? En los domingos yo enseño en clave de acá Sabrán que es ella Y por todo la iban a hablar Yo soy Carmela Así me llaman Y dicen que hablo de un mundo muy especial Yo soy Carmela Pues de otro modo Se ve a Eloisa Y no lo podría aguantar Estén atentos Si abre la boca No la corrijan Si notan que se equivoca Porque entonces Carmela Así es bonita Y habla de empresa Como si fuera una loca Yo soy Carmela La que a mí no se calla Soy estupenda Y como yo no tengo abuela Yo soy simpática, sabida y seductora Soy eructita, sexiva, tan cantadora Yo soy Carmela Intelectual y pensadora Yo soy Carmela Aunque a veces diga Merda Es instruida Comedida Y consentida Siempre aplicada Arrebatada Y educada Es Carmela Fascinante Elagante Divertida Buen amante Torrante Comedida Y bendecida La que va siempre flamante Orgulosa Y arrogante La que no para un instante La que no firme el talante Solo soy lo que aquí ven Es difícil de creer Que es que Carmela también Sí, pero chica Porque si te demas Me lo dices con el corazón en la mano Es una muy, muy buena amiga Lo digo así Chica, yo a ti también Te quiero un montón Luisa Y ya sabes que estoy siempre a tu depoición Cuando te agentes Ella es, señores Carmela Buenas Buenas Dígame ¿Qué le pasa? Es usted el dentista Sí, yo soy el dentista Pero Dentista Dentista Sí, hombre Dentista Dentista Usted dirá ¿Qué le pasa? Pues mire Le cuento, doctor Resulta que Yo tengo una vecina Que vive justo Enfrente de mi ventana Y joder ¿Cómo está la tía? Buenísima Pero oiga Pero buena, buena Ya, mire Me alegro mucho por usted Que tengo una vecina así Pero yo estoy muy ocupado Así que si no le importa Pero mire Es que es una cosa Mire, el pecho El pecho parece que se le va a salir De la camiseta Oh, una A lo mejor está operada No lo sé Pero yo creo que no Yo creo que es todo Natural Y luego se ponen unos pantalones Ajustados Que le marcan Todo Pero todo, todo Yo creo que no lleva ropa interior Porque claro Si llevase ropa interior Pues se le marcarían las costuras ¿No cree usted, doctor? Mire, no lo sé Si no le importa Me dice cuál es su problema Porque tengo gente esperando Es que luego está cuando se mueve Cuando se mueve Eso es Eso es una maravilla Eso es un contoneo Un estilo Se queda uno Como hipnotizado Usted ve Ese culo moviéndose De un lado a otro De la acera Lentamente Cadenciosamente Bueno, eso Eso no es un culo Eso es una sinfonía Las cuatro estaciones de Vivaldi El concierto de Aranjuez El polvorete De Pepe Benavente Ya mire Pero esto que me está usted diciendo Y luego está la cara ¿Qué cara? Sí Unos ojitos negros Rasgados Oye, pero Rasgados, rasgados, ¿eh? Vamos Una china al lado de ella Una mierda Unos ojos Unos ojos que te miran Con una fuerza Con una determinación Que parece que te están diciendo Te deseo Te deseo Y la camiseta ¿Qué? Esa camiseta ajustada Dejando entrever Unos pechos Turgentes Blutuosos Que se mueven Que se mueven Al compás de la cadera Como Como un mar Que forma pequeñas olas de espuma Y que te invita a sumergirte En las profundidades De su escote Mire Vamos a ver, señor Yo soy dentista Y tengo a mucha gente esperando Así que si me hace el favor Me dice ¿Cuál es su problema? Pues el problema, doctor Es que como le decía Que esa vecina Vive enfrente de mí Y cada noche Puedo verla por la ventana ¿Qué? Que cada noche Puedo verla Yo Cada noche Por la ventana Veo como se quita la ropa ¿Usted ve como se quita la ropa? Sí Cada noche Veo como se quita la ropa Empieza Por la camiseta Primero Se saca una manga Luego Se saca la otra Luego Intenta sacarse la camiseta Por la cabeza Pero No puede Porque Porque se traba Con esos pechos enormes Lo intenta Lo intenta Hasta que al final, doctor ¿Qué? Hasta que al final Consigue sacársela Y entonces Se da la vuelta Y se pone Frente a la ventana Y cuando yo la veo Sin la camiseta Doctor ¿Qué? Cuando yo la veo Sin la camiseta Yo hago Y ahí es cuando Me duele este diente Doña Pancha Doña Pancha ¿Qué? ¿Qué soy yo? Asensión Canijo ¿Quién? Asensión Su vecina ¿Quién? Su vecina Ay, ay, perdone Vecina Mi niña No la había oído ¿Cómo habla tan bajito? ¿Y dónde se había metido? Que hace tiempo Que no la veo Sí, es que me fui De vacaciones ¿Se acuerda? Ay, no, mi niña Yo que estoy muy mal De la memoria Bueno, que ahora estoy mejor Porque el médico me dijo Ay, ¿cómo son Este grupo? ¿Cómo se llama? Que son tres Que cantan boleros Los Pancho Eso El médico me dijo Pancha Tómese esas pastillas Ahora sí te digo Que yo no sé Qué pastillas son Yo voy a la caja Las pastillas Y me las tomo variadas A ver si es cierto Ya, ya Pero, ¿se acuerda Que me fui de vacaciones Y le dejé a mi loro? Ay, sí El lorito Ay, qué buena compañía Me hacía Hablaba más Que servando ¿Cómo que hablaba? Habla Ah, no, no Es que tu hermano Se lo llevó Para la finca esa Que tienen ustedes En Andalucía Ay, qué susto Creí que le había pasado algo Es que le tengo un cariño A mi lorito Que no vean Y luego llamó Diciendo que Se había muerto ¿Qué? No me digas Que el loro El loro está muerto Sí, mi niña Tieso Pero, ¿cómo fue? Creo Que de comer Carne podrida Carne podrida Sí, podrida Podrida Sí Pero, ¿quién le dio A mi loro Carne podrida? Ah, no, no Se la comió el suelo ¿El suelo? ¿Y de dónde la sacó? Ah, pues el que llamó Dice que dio un caballo muerto ¿Un caballo muerto? Sí Ustedes no tenían un caballo Allá en la finca Sí, eso Es pura sangre Ese caballo Está valorado Un ciento de miles de euros Pero, chiquita No, ya no ¿Eh? ¿Por qué? No te digo que está muerto Pero, no me digas No me digas Que el caballo murió también Ajá Ay, que solo voy a volver A ver su cadáver Bueno, medio cadáver No digo que el otro Se lo comió el loro Ya, pero, ¿cómo pasó? ¿Cómo murió el caballo? Ah, pues parece ser Que ha agotado De arrastrar la cuba de agua ¿Pero qué cuba de agua, pancha? La que trajeron los bomberos Resulta que se les estropeó El camión de los bomberos Y hubo que arrastrar La cuba de agua Para apagar el incendio ¿Qué incendio? El de la casa de la finca Hoy, según parece Se quemó toda, toda Que se quemó la casa de la finca Pero, pero, ¿cómo fue? Pues, no sé Con una vela Que cayó Y se prendió fuego la cortina Con una vela Pero si en la finca Hay luz eléctrica, chiquilla No, había No te digo que se quemó toda ¿Una vela? Sí, del velatorio Del velatorio tu madre ¿A que no? A ver Resulta que tu madre Salió a dar un paseo Un cazador La confundió con un conejo Le pegó un tiro Y lo mató No me lo puedo de creer Ay, yo hablando, hablando Hablando, hablando Mi niña Y no te he preguntado ¿Y cómo te fueron las vacaciones? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Pero, ¿te encuentras bien? Pues, mira, no Tengo un problema ¿Qué problema? Pues, que cada vez que hablo Me sale un tic ¿No lo notas? Pues, la verdad que sí Se te nota un poco, ¿eh? Ya lo sé, tío Tengo un tic que no veas ¿Y tu mujer qué dice? Mi mujer dice Cada día estás peor, Juan Yo no puedo seguir así Tienes que buscar una solución Porque tu mujer también tiene el problema El tic este No, hombre, no El tic lo tengo yo ¿Y cómo te dio por hacer eso? Pues, nada Estaba aburrido en casa Y me dio por hablar así No te jodes No, por lo menos no pierdes el humor, ¿eh, tío? ¿Qué quieres que haga? Me voy a amargar Venga, tranquilo, tío Sí, pero es que esto no tiene solución No, no, espera, espera que... No, porque el otro día me hablaron de... Sí, me hablaron de un médico Hasta me dieron la tarjeta De un médico que cura eso que tú tienes ¿En serio? Que sí, que es un especialista en tics Por lo visto te manda un tratamiento, mira Y te cambia la vida completamente No me lo puedo creer Sí, tú quieres curarte, ¿no? Hombre, claro, si yo estoy desesperado Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa Y además, tengo unos problemas en el trabajo ¿En qué estás trabajando ahora? Soy árbitro de fútbol Pues sí, un problema del carajo Pues nada, mira Vete a la dirección aquí de esta tarjeta, ¿de acuerdo? Ya, pero puedo ir ahora mismo Sí, sí, además está aquí al lado Claro, vete, vete y me cuenta, ¿vale? Vale, vale, pues muchas gracias No, pero cuéntame Buenas tardes, señorita Yo venía a ver al especialista en tics Es que tengo un problema Muy bien, caballero ¿Y ha pedido usted Dora? No, ahora no tengo Es que me acaban de dar la dirección Y he venido deprisa Es que lo mío es un poco urgente No sé si lo nota Pues yo no noto nada, la verdad Pero bueno, yo no soy el especialista Y el caso es que el doctor está ocupado Y no sé yo ahora si podrá atenderle Está ocupado Sí, es que, caballero No se puede venir sin hora y pretender Bueno, bueno, si está ocupado Espere, espere Por ser usted, voy a ver qué se puede hacer Sí, sí, cariño No, es que he venido a un médico No, un especialista de lo mío No, de lo del tic No, no hay ningún pitido en la línea Soy yo Sí, bueno, sí Ah, te dejo porque ya veo a la enfermera Eh, mire, que dice el doctor Que sí, que sí Que puede pasar Que no hay ningún problema Vale Pero también le digo una cosa Para la próxima tiene que pedir cita Bueno, si es una molestia Puedo venir en otro momento Dígame Verá, doctor Yo venía porque tengo un problema No sé si lo nota No Ah, pues verá Es que cada vez que hablo Tengo un tic Es como un pitido ¿No lo nota? No Pues le aseguro que lo tengo Es que no puedo hablar Porque en cuanto digo algo Mire, le voy a decir que A veces nos pensamos que tenemos un tic Cuando en realidad es su gestión Eh, perdón ¿Cómo dice? Que usted se sugestiona Piensa, cree que tiene un tic al hablar Pero en realidad no es verdad Vamos a ver ¿Desde cuándo piensa usted que tiene ese tic? Eh, le digo Sí, bueno, hace dos meses más o menos Pi Pues nada Le voy a hacer un test A ver qué pasa Enfermera Me van a hacer un test, doctor Pi Eh, diga, doctor ¿Qué desea? Vamos a hacerle un test a este señor De acuerdo Pues tenga la tarjeta Y lea lo que pone aquí Ya Eh Eh Perdón Pero es que no traje las gafas Pi No trajo las gafas Pi Enfermera Léaselo usted El cielo está enladrillado Pi ¿Qué hago, doctor? Pi Repita lo que dice la enfermera Pi El cielo está enladrillado Pi Enladrillado No, enladrillado Enladrillado Pi ¿Quién lo desenladrillará? Pi El desenladrillador Pi El desenladrillador Pi Bueno, ya es suficiente Enfermera Que lo desenladrille Enfermera Ya es suficiente Lo repito Pi No hace falta Buen desenladrillador será Pi Enfermera Ya es suficiente ¿Me puedo marchar entonces? Sí Váyase ¿Qué le parece, doctor? Pi Si por mí fuera La mandaba otra vez para el pueblo No, no, no Me refería a lo de mi tic Pi Es grave Pi Mire Yo no lo veo tan mal De todas maneras se va a pasar por la consulta durante estos meses A ver si podemos hacer algo Muchas gracias, doctor Pi Coño, Juan Juan Si hace dos meses que no te veía Tío, qué ganas de verte ¿Cómo te fue el tratamiento? ¿Qué pasa, tío? ¿Pero fuiste o no fuiste al médico? Mira que me han dicho que es buenísimo Fuiste ¿Y qué pasa? ¿No te curó? ¿No te curó? ¿No te curó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla? Bueno Yo al principio noté alguna mejoría Pi Pero luego en cuanto hablo Dejo de notarla Mi mujer dice que cada día Estoy peor Pero yo no sé ¿Tú qué crees? Espera Espera Bueno, esta señora va a ser Esta va a ser una noche Una noche de recuerdos Vamos a recordar momentos especiales Que hemos vivido en estos últimos años Pues señores Como dicen en mi tierra Agárrense los machos Porque lo que vamos a ver a continuación Tela marinera Vamos a recordar el momento en el que Chona va por primera vez A un restaurante chino Disfruten Disfruten A un restaurante chino Que incoñece No le des patas al dragón de la puerta, que te adorno. Buenas tardes. ¿Qué pasó? No pasa nada. Bienvenida a Dragón Loco. Yo quería comer. Es que estoy desmayada. Buena elección. Comer, ser sano. Yo me quedo, papá. Chinito, ven aquí. Diga, señora. ¿Tienes o no tienes comida? Sí, nosotros tenemos comida. Está todo escrito aquí. Ay, Chaya, ¿cómo está el servicio? Chinito, que vengas aquí un momento. Sí, señora. Mira, y no te me vayas, que te voy a pedir la comida. Ah, buena elección, pedir comida. Mira, ya sé lo que quiero. Sí. ¿Me vas a traer unas vueltas a la casera y unas papitas arrugadas con mojo? No, señora, nosotros no tener de eso. ¿No tienes de eso? ¿Y qué tienes entonces? Pues, verdad, nosotros tenemos Guantún, Chosuey, Familia Feliz, Tallarines con gamba. ¿Tallarines con lapa? No, con gamba. ¡Que encarne! No bebas de esa botella que tiene un lagarto dentro. Ya, ya está, Chiquito, me va a chiflar. ¿Qué me dijiste que tenía? Pues, nosotros tenemos Guantún, Chosuey, Familia Feliz, Tallarines, Pato Clujiente. Ah, está bien, entonces, pues déjame pensar. Buena elección, pensar primero. ¡Chinito, ven acá! ¿Sí, señora? ¿Me vas a traer un puchero cantonés y una cola-cola? No, señora, a los cantonés. ¿Ah, que el puchero lo hacen con arroz? No, señora, nosotros no hacer puchero, hacer a los cantonés. Ah, pues tráeme de eso, entonces. Buena elección, señora, a los cantonés. ¿Y unas papitas arrugadas con mojo? Señora, nosotros no tener papitas de esas. Nosotros tener Guantún, Chosuey, Familia Feliz, a los Tres Delicias. Bueno, tampoco para que te pongan así ahora tampoco. Pues tráeme un sancocho Tres Delicias. No, señora, a los Tres Delicias. Ya, ya, a todos le echan arroz en este sitio. Ah, pues espérate que mire. Buena elección, milar primero y elegir después. Ya está, ya está. ¿El chinito ven acá? Sí, señora. ¿Me vas a traer un Chosuey de Toyos y Morena Agri Dulce? No, señora, no molena, cerdo, cerdo agridulce. Ah, está bien entonces. Pero mira, tráeme algo, huargo, que estoy desmayada. Mira los tembliques. Cerdo agridulce para la señora, buena elección. Y unas papitas arrugadas con mojo para ir picando mi entera. Señora, nosotros no tener de eso, no tener papitas arrugadas con mojo, nosotros tener Guantún, Chosuey, Familia Feliz, Tallalines. Ternela con salsa de ostras. Ah, pues entonces tráeme unos pejines en salsa de ostras. No, señora, no pejines, no Toyos, no Molena. ¿Y gofio con setas y bambú? No, señora, aquí no gofio tampoco, señora. Ah, que no trabajan eso entonces. No, aquí no. Mira, mira, pota Pekín. Pota, pota, pota tú. Aquí no pota, aquí pato, pato Pekín. Ah, vale, bájame el labio, eh. Déjalo por la mano y te vuelto los dientes abajo. Pato Pekín. Vale, pues espérate que mire entonces. Buena elección, pato Pekín. Y unas papitas arrugadas con mojo para acompañar. Pato Pekín. Señora, nosotros no tener papitas arrugadas, ni papitas arrugadas ni mojo, coño. ¿Eh? Que te estoy diciendo que me bajes el labio, ¿vale? Señora, nosotros no tener de eso. Esto es el de los tablantes chinos. Tú mirad la carta, por favor. Vale, está bien, está bien entonces. Vuelvo a mirar otra vez. Chinito, ven aquí. No, ven aquí, ven aquí, aquí. Sí. Ya sé lo que quiero. Me vas a traer el cochino agridulce. No, señora, no, soy... Cochino agridulce. Buena elección. Cochino agridulce. Y... Que no le pongas picante, mi niña. Que luego me repite y no vea los eros. Bueno. Buena elección, señora. No picante, picante, malo. Ay, no te olvides de las papitas arrugadas con mojo. Señora, nosotros no tenemos papitas arrugadas con mojo. ¿Y familia feliz? No, familia feliz. Mi familia a la misma, por darse de toda tu familia, ya no feliz. Entonces no tienes papitas arrugadas con mojo. ¿Tú qué eres, papita? ¿Tú sabes por dónde yo meter papita a ti? ¿Y el mojo? ¿Y el mojo? ¿Tú sabes por dónde meterte la papita con el mojo? ¿Por todo? Eh, un momentito. Tú a mí no me hablas así, porque te meto un talegazo que te abro los ojos de golpe. Mira, y ya me vas trayendo la hoja de reclamaciones, que te voy a apuntar un piropo. Encima tú veníle aquí y pedíle hoja de reclamaciones. Joderle el día, chinito, y pedíle hoja de reclamaciones. Y rapidito, que no tengo toda la tarde, ahora tampoco. Hoja de reclamaciones, mala elección, señora. Joder, chinito, y encima pedí loco. Y unas papitas arrugadas con mojo. ¡No, no, 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 no! ¡Qué es lo que te da! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pánchate, menele, panchate, menele! ¡Parejita! ¡Que te digo que te están descuidando, Servando! Mira, ve, ya está. ¿Qué les pasa ahora? Que se está descuidando. Y te digo una cosa, Servandito. No te confíes que te dejo. Mira a Marcela, que dejó al marido porque empezó a jugar al póker. ¿Dónde vas ahora, tú? Aprender a jugar al póker. ¡Estáte quieto aquí, hombre! ¡Ven aquí! ¡Ay, pero tú has visto esto, Loíza! ¡Ay, viejo desagradecido, coño! ¡Mi Servando, hombre! ¡Eloíza, que no me la quito de encima ni en sueño! Anoche, sin ir más lejos, soñé que Pancha y Raquel Welk se peleaban por mí. ¡Una pesadilla! ¿Una pesadilla por qué? Porque ganó Pancha. Desde luego. ¡No me da ni un besito de despedida, Loíza! ¡Por eso nunca se separa de mí! ¡Ay, si es que no debería estar tan despegado con ella, Servando! ¡Ay, no! ¡Pancha, pancha, pancha! ¡Panchita! ¡Ay, Servandito! ¡Servandito, que yo ya no sé si tú me quieres o no me quieres! ¡Que yo me siento muy rara, Servando! ¡Ay, Servandito, dime una cosa! A ver... Si... Si fuéramos paseando por el muelle y yo me cayese al mar, ¿tú te tirarías a salvarme? Si te digo que sí, te tiras. ¡Ay, no! ¡Servirías, Servandito! Vale, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué es lo que quieres? ¡Que te quites ese pantalón! ¡No, ni de coña! ¡Que te quites ese pantalón que pareces un viejo, Servando! ¡Que te quites el pantalón, Servando! ¡Que no, pancha, que no me lo pienso quitar! Pero bueno, ¿pero por qué quieres que se quite el pantalón? ¿Por qué tiene la cremallera rota? No está rota, está atascada. Ah, que está rota, Servando. ¡Quítate el pantalón para que yo te pueda poner otra cremallera! ¿O tú te crees que puedes ir por ahí vendiendo vino? Servando, hay que arreglarla, hay que arreglarla. Que ahora no tengo ganas de quitarme lo. Y ya está, hombre. Que me los des, te digo, Servando. ¡Pancha, pancha! Te he dicho que no. Y es que no, ¿eh? Servando, quítate el pantalón, no te lo quito yo. ¡Pancha, ni te atrevas, pancha! ¡Pancha, me favorezco! ¡Servando, no me huyas, Servando! ¡Pancha, pero qué te estoy diciendo, te he dicho que no! ¡Pancha, pancha! ¡Por favor, ¿están bien? ¡Pancha! ¡Quítate el... ¡No te resistes, Servando! ¡Pero, pero, pancha! ¡Ay, estás loca! ¡Ay, y tú eres un cabezota! ¡Pero, pancha, que no tengo otro! ¡Pues te presto mi falda, Servando! ¡Eso es ridículo, pancha! ¡Ay, peor es ir con un pantalón por ahí con la brangueta rota! ¡Que te lo quiten, te digo! ¡Por favor! ¡Pero, pancha! ¡Pero, pancha! ¡Pancha! ¡Tranquilo, Servando, que yo lo coso rápido y te lo devuelvo! ¡Pero, pancha, no me dejes así, pancha! Servando, ¿puedo... puedo hacer algo por usted? Sí. ¡Olvídate de lo que vas a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué te loco! ¡Pero, pancha, no me dejes así! ¡Pero, pancha, no me dejes así! ¡Pero, pancha, no me dejes así! Este momento es de recuerdo, es una noche mágica. Miren, yo recuerdo un momento que fue muy especial para mí en Enclave de Gallo. Yo diría que es uno de los momentos más bonitos y más emotivos. Fue el momento en el que Yona me dijo cómo iba a llamar a su hija. Ya está, 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 date tranquilita. Y mira, que eso que estabas oyendo ahora Era el público de Chamán aplaudiendo ¿Vale? Por medio peso Compré una chiva Y esa chiva Me dio un chivito Tengo una cabra, tengo un chivito ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube Echa su po... ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Chona Chona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya nació la niña Que no, Chona, que te quedaste dormida Sí, claro, claro Ay, mira, mira que es bonita Gracias No, me refería a la niña, Chona Ah Oye, se te ve cansada Sí, ¿sabes lo que pasa? Que le estoy dando el pecho a la niña cada... Cada tres horas Chona No, sí, ya te lo doy ¿Pero Chona? ¿Qué haces? ¿Qué soy yo? Ay, Chacha, menos mal que me paraste Porque estaba a punto de darte el pecho Oye, parece muy, muy cansada Oye, es que ¿sabes lo que pasa? Que le estoy dando el pecho a la niña en cada tres horas y estoy zombi perdida, Eloisa El otro día me desperté a medianoche y fui a la cocina y estuve 15 minutos amamantando al hámster ¿Le das el pecho cada tres horas? ¿Al hámster? No, hombre, a la niña Ah, a la niña le doy unas ocho veces al día Ahora entiendo cómo se sienten las pobres paquitas Oye, ¿tienes la oreja roja? ¿Ah, sí? Debe ser que me estoy quedando en la reserva, Eloisa Ay, pero Chona vale la pena Sí Mira que está bonita, ¿eh? Oye, ¿se parece a ti cuando eras pequeña? A mí, qué va, yo era más fea que el carajo, muchacha Mira, mira, mira la nariz de la niña Que parece un botoncito Yo no tenía nariz, Eloisa, yo tenía una moto a aparcar la cara Y era peluda, Eloisa, la niña no, la niña es pelona Yo era una monanda ¿Como una muñequita? No, como una mona Ala, 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 que exagerada eres Que no, Eloisa, que no, que mira Que yo, con tres meses, se me caía la chupa al suelo Y era capaz de llevármela a la boca con el pie Ay, Chona, pues esta está preciosa, ¿eh? Oye, ¿y por cierto, cómo la vas a llamar? Eloisa Sí, dime Ah, no, digo que la voy a llamar así Eloisa Elo... Eloisa Y eso, ¿por qué? Por una perrita que tuve Que se llamaba así Chacha, ¿por qué va a ser? Porque me gusta el nombre No ¿A ti no te gusta? No, a mí sí, claro que me gusta Y porque tengo una amiga que se llama así Que ha estado conmigo durante nueve meses Que me ha escuchado Que me ha apoyado Y que me ha dado valor para seguir adelante Me gustaría que mi hija se pareciese a esa amiga Chona, es que yo no... Un día esto te la presento ¿Cómo? Que broma, muchacha Dame un beso No sé No sé qué decir No digas nada, muchacha ¿Qué te pasa, Eloisa? Nada, que estoy emocionada No te lo estoy preguntando a ti, muchacha Se lo estoy preguntando a la niña Oye, ¿cómo está mi niña chiquitita de la Casa de los Madrid? ¿Te sabes alguna canción de cuna? Pues ahora mismo, ahora mismo no Es que yo tampoco me sé ninguna A ver Yo quiero estar contigo Estar contigo Vivir contigo una noche loca Ahí va a salir Mira, funcionó algo, ¿eh? Oye, es bonito, ¿eh? Ser madre Depende si no tienes nada más que hacer Hombre, dicen que el embarazón peora un poco la figura Bueno, Eloisa un poco, dice A una mujer le sienta un parto, mi niña Lo mismo que a la ropa tendida a un temporal de viento Porque se te descuelga todo A ver, ¿y tú cuánto pesa? Yo no sé Mira, tenemos una pesa en el baño Pero cuando me subo no veo los números Porque el pecho me tapa la eso La pesa Hola, hola Checha, ahora estoy haciendo un régimen que me recomendaron Ajá No me puedo tomar más de 300 kilocalorías al día ¿300 kilocalorías? ¿Y qué puedes comer entonces? Nada, Eloisa Si me lavo los dientes dos veces al día ¿Ya me paso? Mira, yo toda la noche me preparo una ensaladita Eso está muy bien Con mis tomates, remolacha Eso está muy bien, muy bien Me la preparo pero no me la como porque no me gustan Uff, estoy más hinchada que la cuenta corriente de Puyol Bueno, ¿y qué tal el tránsito intestinal? ¿El tránsito intestinal? ¿Qué tal? Bueno, me las horas puntadas y atascos Pero por la noche el tránsito es fluido Mira, el martes me dieron unas diarreas Que ni te cuento ¿Una fatiga, chacha? Sí, no, tuvo que ser, tuvo que ser duro ¿Pero cómo va a ser duro? No te estoy diciendo que eran diarreas Che, dime una cosa Que no entiendo por qué estás re y men ahora ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que? Eloisa, que yo soy una mujer casada, mi niña ¿Y qué? Sí, pero, a ver, para hacer el amor con Mario Le tengo que dar instrucciones para que se oriente Al, ala, no será pa' tanto Ya, ya, y si me devuelve al cura que nos casó Y le dice, mire, se la devuelvo porque se hinchó de repente Todavía está en garantía, ¿no? Desde luego, yo no Que sí, muchacha, que cualquier muchacha coge y se lo lleve Es que las muchachas de ahora están tan flacas Que cuando encienden el ventilador se quedan pegadas a la pared Es que se te ocurre cada cosa Y dime, dime dónde está Mario ahora Pues está de viaje, por trabajo ¿Y cuándo vuelve? Una semana, Eloisa Una semana que se me está haciendo eterna Esperando en silencio que vuelvas de nuevo conmigo Van pasando las horas y siento que al fin llegarás Borrarán tus palabras el tedio fatal de la ausencia Y al calor de tus besos podré renacer Cuánta falta me has hecho en las noches de espera incesante Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos Porque nunca te tuve tan cerca De mí ¿Te ha dicho tanto de menos, Eloisa? O sea, que ahora mismo no tienes a nadie que te ayude Pues sí, las vecinas vienen de vez en cuando a echarme una mano Pero mira, yo preferiría que no vinieran, francamente ¿Qué pasó? ¡Hola, Eloisa! ¡Hola! 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 ¡Hola, Antonia! ¿Quién está? ¿Quién es? Es una vecina, Eloisa, es una vecina La primera vez que la vi en el casino pensé que estaban desmontando el futbolín ¡Hola! 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 Soy Eloisa ¿Mi madre? ¿Cómo es que el sida? Ya, ya, Antonia, que esta no es mía ¡Ah! ¿Y dónde está la niña, chola? Está acostada Es que se levantó esta mañana a hacer futbolín y se volvió a acostar otra vez ¡Ay, mira! Le compré una cosita ¡Ay, muy! ¡Un detalle! ¡Ay, no tenía que haberte molestado! ¡Ay, no! ¿Este qué es? ¡Unos guantes de boxeo! A lo mejor no acerté ¡Acertaste de lleno, chacha! ¡Se los pondré cuando empiece a jugar con los Legos! ¡Ay, chona! Los niños son el futuro Sin embargo, a mí ya me queda poco tiempo En cualquier momento me da cualquier cosa y subo al cielo ¡Esta mujer te muere y no pasa el techo! Chacha, Eloisa, que se sienta en la acera y se le quedan los pies colgando A ver cómo tiene la cabecita ¡Eh, je, je! ¡La tiene cerrada! ¡Es que hoy es domingo, Antonia! Mira, chona, te voy a dar un consejo No cojas a la niña, que se te acostumbra Y tampoco le pongas la chupa, que se acostumbra Ella tiene que ser fuerte Tiene que ser fuerte ¿Y qué hago si llora, eh? ¿La pongo a hacer flexiones? Tú hazme caso y verás que crece rápido Pues como vaya a tu ritmo Mira, ¿y otra cosa te voy a decir? ¡Dime, Gasol! Mira, tú hazme caso, mi niña, que yo de esto entiendo, que yo también he sido madre Sí, mamá Pitufo ¡Ponle gofio en el biberón! ¡Que le estoy dando al pecho, Antonia! Pues tómate tú el gofio, muchacha, y verás cómo le llega Sí le llega, sí Mira, y cuando acabe con la toma, pues me tomo un buchito de licor del polo para que la niña no tenga mal aliento, ¿verdad? Ajá, 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 ajá Cuchu, cuchu, cuchu Mira, el guaguau ¿Me quieres explicar qué vocabulario va a tener la niña con ese tipo de conversaciones, eh? Cuchu, cuchu, cuchu ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Vamos a ver, mi niña! ¿La que falta, boyo? ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tu hija! ¡Es una muchachita! ¡Es una muchachita! ¡Es una, es 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 una tarea! ¿Qué dijo? ¡Que si tú eres la de la tele! Ah, sí, sí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es una... es una, es una, es una... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es una, es una, es una, es una, es una... ¡Me encanta! ¡Yo somos tu amigos! Ay, me encanta la puta nada la tele. ¡Fue, fue, 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 fue. Ay, yo soy Lita. ¿Eh? ¿Qué se llama Lita? De Isabel. Isabelita. Es una vecina del barrio. Es muy ocurrente, güey. Bueno, Lita es la leche. ¿Eh? Ay, estoy mirando. Ay, es que a mí me encanta. O sea, yo tengo la tele, yo tengo la tele buena. Yo no sé qué está diciendo. Es que habla canario cerrado. Sí, pero cerrado, cerrado, sin abrir la boca ni nada. ¿A ella le gusta de vez en cuando hacer una visita? Sí, ya. Bueno. Eh, qué te juro. Sí, viendo, es que a mí me encanta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Nada, hambre. Ay, la verdad que si no llega a ser por estos ratitos, ¿eh? Que nos juntamos la vecina y hablamos un pisco, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ay, mira, tú, coño. Tú, 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 tú. Es triste, coño. Venía. Yo tenía que decirte una cosa y se olvidó, hablando de un pisco. Ay, una cosa, me he ido entregar. Yo tengo mucha ganas porque, tú sabes, el marido sabe. Tío, pero yo digo, al fin le digo, coño, pues estaré una chido, yo un pan. Mira, un pan. Eso sí que te lo entendí. Eh, pues, tú sabes, el marido se va arriba y le digo que salto al negro. Y yo digo, coño, me digo, te digo, y voy a ver. ¿Tú, tú, 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 qué? ¿Qué es capítulo? Yo veo ahí y me empaque, ¿eh? Y después lo dejas entrar. Es que el marido está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque no lo deja salir, ¿eh? No puedo hablar. Yo estaba, entonces, yo voy siempre, wey, a mí me gusta el daño, entonces yo, coño, me va a decir, me va a decir, me va a decir las cosas, si yo vengo para los sábados, para el viaje a pie, me dice coño, me saco unos lémpidos, gente, un poco de la salida y el bose, coño, de esa esquina, yo, pues, mira, Fiera, yo te voy a dar el pan para ti. Gracias. ¿Y para la niña? Para la niña, ah, vale. Esta tarde lo voy a preparar un pan con chorizo de hor. O sea, ya, estas vecinas me traen unas cosas. ¡Ay! Pero mira... Mira esto que es. ¡¿Qué?! ¡¿Qué tenía el pan? ¡Ay, ay, ay! ¡¿Qué pasa, coño? Una lima que se me despistó, coño! Yo estaba diciendo que yo iba a estupar el bloque. Dios, ¿quién te espera? Y yo estaba y me había ido a la cárcel coño. Y la lima pasada, ¿usted me despistó? ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué lindo, coño! ¡Ay, pero tú, ¿qué estás aquí?! Si tú todavía no puedes, pero... ¡Ay, pero no tiene pulseo, no tiene nada! ¿Pero qué pasó? ¡No te soltaron entonces! ¿Pero qué está diciendo esta mujer? ¡Pues que el marido salió hoy de la cárcel! ¡No! ¡Que se escapó! Y parece que no le dio tiempo de ducharse ni nada, ¿verdad? ¡Ay, coña! ¡Que estoy viendo! ¡Ay, mi muñeco! ¡Ay, mi larga! ¡Que te compre! ¡Que te compre! ¡Que te compre! ¡Mira! ¡Yo así, te voy a dudar! ¡Mi marido está arriba de la cárcel! ¡Yo así todo presentado! ¡Sí, sí! ¡A mí sí! ¡Yo me lo vaya a presentar otra vez! ¡Que lo mismo viene y me da un beso! ¡Pero mira a Eloisa! ¡Creo que no lo conoce! ¡Ay! 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 ¡Claro! ¡Tú no me digas! ¡Tú no te estás perdiendo! ¡Mi marido me dio una fiesta! ¡Tú no me dio! ¡Está chusada! ¡Está la doctora! ¡Está las dos dos de la tele! ¡Pero usted, mi notá! ¡No sé si! Yo te presento a Caslo! ¡Carlos! ¡No! ¡Caslo! ¡Sí! ¡Repite conmigo! ¡Caslo! 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 ¡Es como Carlos! ¡Pero más de aquí! ¡Caslo! ¡Eh! ¡Y tú me estás oyendo a mí! ¡Te estoy presentando a los muchachos! ¡Y tú coñet? ¡¿Cuaño...! ¡Se, Woodway! ¡Ay! ¡Esta pareja se entiende estupendamente! A ver, yo sé que una ocasión era diciendo que tú eres un beso porque te ayudo a la chiquita, porque tú eres creciente tu casa, te acercas, te acercas, te acercas, le vas a arriba de nuevo. ¡Da un beso ahí, coño! Que no hace falta, de verdad que no hace falta, ¡lo demás, no! ¡Estoy contenta! ¡La madre otra vez! ¡Un beso a la beso a la besa! ¡Y el precio me supón! ¡Dios mío, huele fuerte, fuerte! ¿Por qué te crees que no quería que se me acercara? La última vez que me dio un abrazo me tuve que quitar el olor en tres días, muchacha. La ropa la tuve que meter en sal fumante. Ay, es que él tiene un olor corporal muy fuerte. Bueno, si no se moviera, pensaría que lleva muerto una semana, Loíza. Mira, él va por la calle y parece que está pasando el camión de la basura. Mira, mira, si tú lo oís, y a ti también, tú estás diciendo a mi marido, ay, ay. No me digas, barrio, esto, esto, no me da donde se limpia, coño. Esto es, bueno, perdón, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo a tu marido. Es como es, coño, pero yo estoy, ay, cuando yo iba a verlo, no sabes si qué peste, venga, ahí va. Ay, qué revoltao, eso y yo, eso y me encantó, lo voy a sacar el grejillo. Es que si no estás acostumbrada, me parece fuerte. Ya, ya para acostumbrarse a su olor, tendría que llevar una rata muerta en el bolsillo durante una semana. El de tu auto y yo tengo cosas que así, uno de aquí está, pero mi marido lo sortaron, y me la está parecida de una drepa y he hecho unas cositas a la mona, cositas a la verdadera. Ay, de ese marido va a caer, de esa furrunguía, te voy a destrozar. Ay, qué bonito es el amor. Bueno, yo también me voy para mi casa, que me voy a poner unos calcetines, porque se está metiendo un poquito de frío. Sí, pues mira, no te lo sudas mucho, que lo mismo desaparece. Ay, los chavos, niña. Alí, 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 vamos, por favor. Ah, eso, queridas alumnas, hoy tendremos una nueva alumna. Según su ficha de inscripción, dice que está un poco mayor, pero que fue una gran bailarina. ¡Buena! ¡Se puede! ¡Aquí está! Esta es Madame Pancha. Bueno, pero me pueden llamar Pancha Seca. Pero mira mi niño, que es que yo creía que venía a una clase de baile moderno. Ah, sí, pero tiene que empezar por abajo. Ah, eso es lo mismo que le digo yo a Cervando, mi marido. Bueno, conmigo recuperará su base de clásico. Yo soy el maestro Le Monde. Ah, pues mucho gusto, señor Le Monde. ¡Ay, pero qué hace! Le Monde, no, Le Monde. Ah, bueno, pues encantada. ¡Ah, gente! ¡Ay, no, ni Le Monde ni té! ¿Qué? Bueno, bueno, vamos a comenzar. Chicas, entró, por favor, entró. Vamos a comenzar con una posición clásica. El misionero. ¿Cómo? No, nada. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer, mi niño? Las posiciones, Madame. Las posiciones. Venga, a primera. ¿A primera? Sí, Madame, a primera. Vamos todos a primera. ¡Ah, ya caigo! A ver si este año... ¡A primera! ¡Oh, eh, eh! ¡A por allí! ¡Mincus mamás! ¡Mincus mamás! ¡Mau, yo, hey! No, 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 Madam. Me refiero a primera posición de ballet. ¿A de ballet? Perdone, don Limón, era una bromita. Le Monde. Le Monde, Le Monde. Venga, vamos. Y, And, 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 and... Ande. ¿El qué? Ande. Venga, vamos. Ande. 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 ¿Pero qué está haciendo? Oh, pues no me dijo que ande. No, le dije ande, que significa un dos en francés. Un dos en francés. Ay, mi niño, ponme tres puntitos más y apruebame. Venga, primera posición. Esos pies más abiertos, madame. No, las piernas no, madame. Los pies a las nueve y cuarto. Nueve y cuarto. ¿Las nueve y cuarto? Ay, mi hijo, debes tener el reloj atrasado porque son las once y media. Mi reloj está perfectamente. Me refiero a sus pies, madame. A las nueve y cuarto, así. Nueve y cuarto. Eso, así mismo. A ver... Ay, mi niño, no te puedes quedar aquí un momentito. Pero, por favor, venga, la quinta. ¿La quinta? Sí, madame, la quinta. ¿No sabe usted lo que es la quinta? Ay, ¿sabe lo que pasa? Que como yo no conduzco... ¡A quinta! Quinta, quinta. Y... 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 El calentador que... Perfecto. Ahora, plie. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos. Ahora sí, las piernas abiertas, madame. No, pues si pudiera. Madame, piernas abiertas. ¿Qué no puedo, coño? ¿Cómo que no puedo? Piernas abiertas, madame, abiertas. Mira, cómo me dejo abiertas con una caballa. Por favor, ahora todos, todos. Petit portmón. Y... Un, dos, tres. 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 Parle, 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 parle. Pero por favor, ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Pues lo que usted me dijo! ¡El Petit Sweet Mamón! ¡El Petit Sweet Mamón, no! ¡Petit Pormón! Ahora todos, tú a leer. ¿A leer? A leer. A leer. Tú a leer. A leer. A leer. A leer. A leer. A leer. ¿Qué pacha boca? Vamos y... Un, dos, tres, cuatro. Y 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 un, dos, tres, cuatro. ¡Está, está! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ya está! ¡Yo me toco! ¡Yo me toco, cabrito! ¡Vamos a todo el mundo a sentarse! ¡A sentarse! ¡Ay, sí! ¡Vamos a sentarnos porque es que de verdad que ya lo... ¡Usted no, madame! ¡Arriba! Permítame decirle una cosita. Para entrar en esta academia era necesario tener un nivel que, por lo que veo, usted no tiene. Espero no haya mentido en su solicitud. ¿Me mentir yo? No, por Dios, señor Limón. ¿Cómo voy a mentir yo? Sí, mira, yo fui compañera de Alicia Alonso. Bueno, Alicia Alonso y yo, de la misma quinta. Lo único que yo estoy un poco oxidada, ¿sabe usted? Porque como vivo en frente del mar... Pues yo le voy a decir, ¿cómo va a perder ese óxido, madame? Vamos a la barra. Ay, sí, mi niño, vamos a tomar algo porque ya no aguanto más. ¡No, madame, ven acá! Me refiero a esa barra. ¡Ah, a esa barra! Vamos. Ay, perdón, amigo, pero es que con el ejercicio me dio una seca, casi me muero. ¡Venga, primera posición otra vez! ¡Ay, me cago en lo mío! Vamos a corregir esas posturas. ¡Venga! Hombres atrás, barriga dentro, barbilla arriba, pecho fuera, caderas bajos, rodillas rectas. ¡Ya me jodí! Ahora va a subir su pie a la derecha sobre la barra. ¡Ya, ya, ya! Seguro que tiene que ser sobre la barra. ¡Sobre la barra! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Apenas te lo esperaba! ¡Pégalo! Ahora, madame, va a coger su pierna y la va a bajar muy lentamente al suelo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, madame! ¡Bajé la pierna al suelo! ¡Aba, aba! ¡Aba! ¡Aba, madame, aba! ¡Aba! 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 ¡Aba, abba! ¡Aba, abba, abba! ¡Pégalo! ¡¿Pégalo, qué haces, madame? ¡Madame, qué haces! ¡Madame, por favor, mada! ¡Ay, madame! ¡Madame, ¿cómo te hace? ¡Bájense! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ay, no, no, qué va, mi niño, yo no sé para esto! ¡Por favor! Pero ¿a dónde va, madame? ¡No es hora de sentarse! ¡A trabajar! ¡A la barra otra vez! ¡Sí, a la barra! ¿Y sabe por qué? ¡Cállese! Porque usted tiene un gran talento. ¿De verdad? Sí, para fastidiar todo lo que hace. Por eso ahora va a dejar esta pierna firme y la otra la va a subir a la barra y luego la va a bajar muy lentamente al suelo. ¡Avá! ¡Avá! ¡Avá, espérate, abad, ni mi amo, bebé! ¡Espérate, que te voy a hacer yo otra posturita, mi niño! ¿Pero qué dice, madame? Voy a estirar este brazo, luego voy a estirar este otro y luego lo voy a cruzar rápidamente ¡Al tabaco! ¡Pero, madame, no tienes de vuelta! ¡Eprima el limón! ¡Oiga, madame, madame, espérate, que ya no hay en cuenta! ¡Desde acá! ¡Desde acá! ¡Desde acá! ¡Desde acá! ¡Desde acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Eloísa, Eloísa! ¡Si la angustia tuviera un sonido, sería la voz de mi cuñada! ¡Hola, chorrita! ¡Hola, Eloísa! ¡Hola, cuñada! ¡Hola! ¡Y gracias por todo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te veo gris? ¡Que tengo un problemita, Eloísa! ¡Un problemita muy gordo! ¿Qué problema gordo? ¡Ginés! ¿Verdad, Eloísa? ¿Verdad? Es que como mi Ginés no me come... ¡Que no te come, dices! Hombre... ¡Muchacha! Pero si cada vez que va a la cocina tengo que salir a hacer la compra. ¡Que no es eso, cuñada! ¡Que sí, cuñada! ¡Mi hermano Ginés come tanto que solo se baña los domingos! ¡No entiendo por qué! ¿Porque el resto de la semana está haciendo la digestión? ¡Que no me refiero a eso, cuñada! Lo que quiero decir es que Ginés... ¿Qué? Que Ginés últimamente no levanta cabeza. Que me tiene abandonadita. Que no me da lo mío. ¡Que no hay traca, traca y gracias por tanto! ¡No! ¡No hay traca, traca con Ginés! ¡Fíjate tú, fuerte de gracias! Y eso que yo me arreglo todo lo que puedo. Sí, ya se nota, ya. Tú achinas los ojos y eres igualita que la presle. Digo yo, a lo mejor sí será, porque como últimamente hemos tenido tantos problemas... ¿Ah, te refieres a todos los hombres que te pasaste por la piedra? ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, ya una mujer! ¡Hombre! ¡Chacha! Que mi hermano Ginés se viste de vikingo en carnavales y no le hace falta el casco con los cuernos. ¡No me extraña que no levante cabeza! Bueno, el caso es que para animarlo le he hecho varias cositas. A ver. Mira, el otro día, por ejemplo, lo llené todo de pétalos de rosa. ¿Y qué pasó? Me pidió mayonesa. ¿No es cuando le dije que pusiera música? ¿Y qué música puso? El polvorete. Vale. No me digas más. No hicieron nada, pero acabaste poniendo un huevo. Y luego, la otra noche, lo llené todo de velitas aromáticas. La vainilla, melocotón, albaricoca... Tenías que haberle puesto un casillo directamente. Que no suena que esa cosa funciona. Que con mi hermano Inés no funciona eso, Eloisa. Solo funciona una cosa. ¿El qué? La comida. El otro día metió un chorizo en el congelador. ¿Un chorizo? ¿Para qué? ¿Para hacerse un polo? ¡Ah! Bueno, el caso es que lo último que se me ocurrió, y ahí viene el problemita, fue hacerle un masaje con una cremita estimulante que me vendieron en la farmacia. Pero el muchachito se equivocó y me vendió una crema con estrógeno. ¿Con estrógeno? ¿Con estrógeno? ¿Pero que eso son hormonas femeninas? ¿Y cómo está, Inés? Ese es el problema, Eloisa, que está rarito. Muy rarito. ¡Ah! 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 Hola, Inés. Hola, Luisa. Perdona que no te haya llegado antes, pero... Es que no había llegado todavía. ¿Qué? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo bastante femenino. Mira, ya le salieron las tetas. Todavía no, y gracias por todo. Yonita, ¿tú no me notas nada nuevo? Pues no sé, Inés. ¿Te cambiaste la ropita? Ya. Para eso va uno a la peluquería y se gasta un dinero a... Porque luego tú no te das ni cuenta. Ya que fuiste a la peluquería a sacarle brillo a la calva, mi niña. Yo tampoco sé lo que fui, Yonatota. Mi mujer ya no se fija en mí. No, no, Inés, que yo solo tengo ojitos para ti. Sí, claro, por eso vas por la calle mirando a otros hombres que yo te veo. ¡Ay, Dios mío! Que sí, Tionita, que tú te crees que no, pero yo te veo mirándoles el culo. Ay, mi madre, mi madre se comporta, que tu hermano se comporta como una mujer por culpa de los estrógenos. ¿Y todo esto es porque estoy gorda? Ay, no, Inés, no, tú no estás gordo. Tú no estás gordo, dice. Se pone la crema de las almorranas con un remo. ¡Ay, Chona, ya! Que sí, que sí. Y él pisa a alguien, no le dice perdón, sino descansa en paz. ¡Ay, Dios mío! Que él viaja en winter y el avión va por tierra. No, doña, Inés, no le hagas caso a Chona, vale. Tú no estás gordo. No me mientas, Chonita. Cuando éramos novios, todo era maravilloso. Pero luego nos casamos y perdió el interés. ¿Ven cómo está rarito? Rarito no está gilipuerta. ¿Y saben por qué? Porque a las mujeres solo les interesa una cosa de los hombres. ¿Qué? El catapún, chimpún, el aquí te pillo, aquí te mato. Solo piensan en lo mismo. Pues sí, pues está rarito, rarito, rarito. Oye, ¿no sería mejor llevarlo a cenar o huarga? Sí, ella antes cuando iba por la calle me cogía de la mano. Pero ahora no, porque le da vergüenza que la vean conmigo. ¿Y qué no es eso, Inés? No, chacho. Todas las mujeres son iguales. No, no, Inés. Ay, ¿qué hago, cuñada? ¿Qué puedo hacer? Sacrifícalo. Vamos a ver una cosa. Si Inés está así por los estrógenos, que son las hormonas femeninas, lo que hay que hacer es darle a andrógenos, que son las hormonas masculinas. Pero, mamá, lo que tiene que hacer es darle testosterona, Chonita. Ya lo decía mi madre. Cuando estás de novio y todo es... Pero luego te casas y se olvidan de ti. Un coraje. Bo, 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 bo. ¿Tú crees que eso funcionará? Tú dale testosterona, ya verás cómo vuelve a ser el de siempre. ¿No sería mejor darle alfalfa? Mira, Inés, vete con Chonita que tiene algo que darte. Vete. ¿Algo que darme? Chonita, tú te darías con sexo. Cacho, chonita, pues sabes lo que te digo. Que esta noche me doy la cabeza. Oye, espera, Inés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo unas ganas de que vuelva Mario, mi niña. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, rápido! ¡Todo es el refugio! ¡Las mujeres y los niños primero! Chata, que es tu cuñada. Venga, no me digas, ¿en serio? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasó, Chonita? Ella lo dice a Inés, ¡ay, mi pobre Inés! ¿Pero qué pasó? ¿Le dice la testosterona? Sí, sí, ese es el problema, que se me fue un poquito la manita. ¿Eh? ¿Cómo que se te fue un poquito la manita? Es que como lo vi tan raro, mezclé la testosterona con un poquito de taurina y un toque de hormona de caballito. ¡Ay, Dios mío! Y gracias por todo. Muchacha, ¿qué podías haberlo matado? Ese no se muere ni a cañonazo. Mi hermano Inés se cae de un décimo piso y como mucho se araña la calva. Pero dime una cosa, ¿y Inés sigue rarito? No, ahora está más bien machote. Ah, pues entonces, ¿cuál es el problema, mi niña? Que está más machote de lo que a mí me gustaría. No entiendo. ¡Ay, que viene para acá! ¡Madre mía! ¡Madre santa! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Que cierren las puertas! ¡Que King Kong se escapó del circo! ¡Kinés! ¡Kinés, ¿estás bien? ¡Oh, oh, oh! ¡Pero yo no miro cómo está tu hermano! Yo lo veo como siempre. ¿Cómo que como siempre? ¡Si parece un gorila! Bueno, es verdad que tiene un poco más de pelo, pero de actitud está igual. ¡Ay, Dios mío, pero qué he hecho! ¡Yo qué sé! ¡Inés! ¡Inés! ¡Dime algo, Inés! ¡Inés! ¡Ancagua, Inés! ¡Tumba, tumba o tumbo-bemba! ¿Pero qué le pasa a Inés, Jona? Que está salido como un mono. No, yo creo que a lo mejor lo que le pasa es que tiene hambre. Espera, Inés, Inésito. Inés, ¿tú quieres un plátano? ¿Más bien quiere que se lo pele, Jona? De todas maneras, plátanos tampoco tenemos. Bueno, pues ya le manices, mi niña, para que vaya matando el hambre. ¿Pero qué puedes hacer, cuñata? ¿Y si hacemos una casa en un árbol o guardo? Yo creo que lo mejor es llevarlo a un médico, Chonita. Muchacha, llévalo a un circo y de paso te ganas un dinerito. Mira qué lindo, me estás despiojando. Ay, más monos. Ay, Dios mío. Esto no puede seguir así. Corre, Chonita, llévalo a un médico. Ay, Pepe, ¿pero cómo lo hago? ¿Lo dice? Oye, yo te digo cómo, yo te digo cómo. A ver, súbete un poquito la falda. ¿Cómo dice? Que te subas un poco la falda. Ay, yo no entiendo qué tiene eso que ver. Tú hazlo. Inés. Look. Look, Inés. Look. Look, look, look. Ahora, ahora, corre, ahora, corre al médico. Ahora, ahora, corre al médico. Ay, Dios, qué borrachoneta. Corre, animal, corre. Corre, una cosa en el curatorio. Corre, muchacha, córrela. Qué fuerte, Loiza. Ay, de verdad, esta semana, es que esta semana está pasando de todo. Pero también se me está haciendo eterna, Loiza. ¿Y cuándo vuelve Mario? Ay, pues mira, esa es una buena pregunta. Porque es que yo lo llamo, ¿eh? Hola. Ay, yo... Uy, hombre. ¿Qué? ¿Me echaste de menos? Ah, sí, un poco, hombre. Dejé de depilarme una pierna, ¿eh? Y me la rozaba con la otra para figurarme que estabas en la cama conmigo. Yo también te eché mucho de menos. Estas últimas noches han sido muy oscuras. ¿Por qué no encendiste la luz? Es una metáfora, Chona. Ah, una metáfora. Esto, Mario, yo quería preguntar. Hola, Mario. Ah, hola, Loiza, ¿cómo estás? Con prisa. Ya se iba, ¿verdad, Loiza? Sí, claro, sí. Oye, Mario, sobre que la niña se llame Loiza. Se le ocurrió a Chona. Sí, se me ocurrió a mí, pero ya me estoy arrepintiendo. Loiza, por favor. Sí. Oye, que... Gracias. De nada. De nada y adiós. Bueno. Chona, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Solo quería hablar contigo, cariño. ¿Vas conmigo? Sí. A ver. A ver. Bueno, sinceramente, sinceramente. Dime, dime. ¿Tienes una aventura? No, ¿una aventura? Sí, bueno. Es que, a ver, yo ya no soy el animal sexual que eras, ¿sabes? Porque no sé si has notado que estoy un poco más gorda. Pues no. No, no. Claro, ni yo misma lo había notado. Hay que fijarse bien, pero... Pero de todas formas, de todas formas... Esto... Lo cierto es que tengo más años y... ¿Entonces? ¿Entonces qué? Tienes una aventura, ¿verdad? No, no tengo ninguna aventura. Vale, es normal, Mario. No pasa nada si la tienes. ¿Eh? ¿Te encuentras una muchachita así más joven, más flaquita? Es normal. Pero si te está pasando, me lo tienes que contar, ¿vale? Venga, cuéntamelo. Vale, te lo cuento. No, no tengo ninguna aventura. Bien, bien. Porque si la tuvieras, te arrancaba los ojos ahora mismo. Chona. Es una metáfora. Pero no me pongas a prueba, ¿vale? A ver, ¿y tú? ¿Tienes una aventura? ¿Yo? Yo no. Yo te voy a querer... Incluso... Cuando seas gordo y calvo. ¿Yo? Sí. Porque yo siempre voy a tener este tipito, ¿sabes? Pero tú seguramente... Te vas a ir deteriorando un poco, yes. Vale. ¿Y qué? Bueno, que cuando estés así... Que ya no seas tú y todo eso, ¿qué? ¿Qué? Que quiero estar contigo. Y yo contigo. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quieres y yo no soy nada? ¿Cómo que no eres nada, Chona? Porque sí, no tengo estudios ni nada. En cambio tú, tú eres una persona... A ver, yo soy una persona sencilla que le gustan las cosas simples. Por eso te gusto yo, ¿no? No, no, no. Me gustas porque existes. A ver... Mira esto. ¿Qué es eso? Basalto. Digo que qué es eso. Digo que esto es basalto, una piedra, Chona. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Que existe por un propósito. A ver, todo en la creación existe por algo. Hasta esta piedra. Todos estamos aquí por algo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estoy yo aquí? Para estar conmigo. ¡Ay! ¡Oh! Hay tantas cosas que me atan a ti. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Un mundo por crear, un sueño por vivir, un cielo por volar, esas son cosas que me atan a ti. Un verso por cantar, un sol por descubrir, abriles por llegar, oh, sí, son cosas que me atan a ti. Te prometo que no te dejaré aunque el mundo se vuelva gris. Y como esta piedra, no me voy a ir. ¡Basalto! La forma en que me dices, que vas a estar junto a mí. La forma en que sonríes, oh, sí, son cosas que me atan a ti. Sí, son cosas que me atan a ti. Sí, son cosas que me atan a ti. Bueno, que nos vamos, señores, con esto, con este redoble de tambores. Muchísimas gracias, Chamán, por habernos acogido de esta manera. Ha sido un público maravilloso. Espero que hayan disfrutado con el programa. Y a ustedes les vemos el próximo domingo, a la misma hora, aquí en Televisión Canaria. Gracias. Sobre todo al distrito de Ciudad Alta. Muchísimas gracias. Con este beso y con los actores, tanto del escenario, les decimos adiós. Y hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias a la banda municipal de las Palmas de Gran Canaria. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!